Oiga, pues Lorena Herrera nos cuenta si está de acuerdo con las cirugías plásticas. ¿Qué habrá dicho? Lorena Herrera contó cómo le hace para no caer en la obsesión por las cirugías plásticas, ya que varias de sus compañeras han sido criticadas por su apariencia física luego de pasar por el quirófano. Van pasando los años y te quieres conservar linda, no porque le tenga yo miedo a la vejez. No, porque te quieres conservar linda para tu público que así te ha visto. Entonces tratas de alargar lo más que se pueda tu juventud, pero siempre y cuando teniendo como esa verte al espejo y no cometer errores, de jalarte, estirarte de más, o ahora me voy a levantar o me voy a poner esto porque ya se cayó aquello y me lo voy a levantar. A mí me ayuda mucho que siempre digo que una operación sea tu última opción. Y expresó su sentir tras los ataques constantes hacia Alejandra Guzmán, tras someterse a varios procedimientos de belleza. Sí, terrible, un caso muy terrible. La verdad, pobrecita, ha sufrido muchísimo, ¿no? Y no creo que sea tanto la culpa de la persona que se lo va a hacer. Para mí la culpa es de la persona que está aplicando, ¿no? Soy Pamela Vázquez y esto fue Para en Vivo. ¿A qué cosa? Ándale, pues, mira, todas las mujeres son preciosas como sean, pero a la que le guste hacerse sus arreglitos, yo pienso que de poquito en poquito, ¿no? Se ve bonito, entonces todo con medida. Todo con medida, porque si no, como dice al rato, terminan como otra persona, ¿no? Y no las reconoces y evidentemente, pues, hay muchas días que se les notan esos arreglitos. Pero si ustedes se gustan, en el espejo, lo demás... Con esto. Exactamente.